El Consejo de Administración de Alitalia ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno que nombre varios comisarios extraordinarios para la grave crisis que atraviesa la compañía aérea tras el rechazo de los trabajadores del plan industrial que prevé bajar sueldos y la reducción de unos 980 contratos a tiempo indefinido. Ahora se inicia un proceso que culminará con el nombramiento de hasta un máximo de tres comisarios para que se encarguen de la gestión de la compañía aérea. Su objetivo será elaborar y presentar en los próximos seis meses un plan de negocio viable que trate de salvar de la quiebra a la aerolínea y que sea atractivo para captar la atención de potenciales compradores. Luigi Gubitoshi, exdirector general de la RAI, es uno de los nombres que se barajan para ocupar el cargo.